No sé sobrevivir, le pido al cielo vuelve a mí Y en una eternidad Eres la única estrella en el firmamento Solamente tú Aunque no estés, vives en mí Te necesito aquí Contigo aprendí Desde que te perdí No sé sobrevivir Le pido al cielo vuelve a mí Te podré olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!